Una joven de 21 años con discapacidad cognitiva fue trasladada de Sabana de Torres a la clínica Magdalena, según señalan sus familiares fue maltratada por sus cuidadores. Ella según cuenta que la tía Yolanda antes de irse para un caramanga, ella le pegó, que porque no hacía caso, que porque se había ensuciado una ropa, se había hecho chichín, bueno. Y el día siguiente que fue el lunes, según tengo entendido que ya volvieron a pegarle, pero ya fue el primo, o sea ya fue el hijo de mi hermana que la ultrajo horrible, le hizo lo que le hizo. Y que ella, según también tengo entendido que ella la tenían amarrada, ya la amarraron de las manos, de los pies, y yo no sé cómo se soltó y llegó a la portería del campo. Esta situación ha sido puesta en conocimiento de las autoridades de Sabana de Torres del pasado domingo, día en que pasó el hecho. Ellos señalan que esta situación ha sido reiterativa, por lo cual los familiares piden celeridad en la investigación. Yo denuncié a la fiscalía de Sabana de Torres, pero no sé qué pasa, sinceramente, no sé qué pasa con ese municipio, no sé qué pasa con la ley, a dónde está la ley, que así deshacen con nosotras las mujeres y así se quedan, nunca hacen nada. Esta es la fecha que no han solucionado nada en la fiscalía, o sea, ese caso está ahí, parado, que no se sabe qué va a pasar. La joven, quien se encuentra en delicado estado de salud, requiere pañales e implementos de aseo durante su instancia en el centro médico. Pues la niña necesita pañales, la talla es L, necesita un charping para hidratar los labios, cremita para el cuerpo, cremita, desodorante, cepillo, crema de dientes, o sea, todo lo que necesita en un hospital para ella. Las personas que deseen colaborar con esta causa pueden comunicarse al número 315-775-9004. Gracias por ver el video.